Perdona por ser como soy, es que no me desbloqueabas Te dejé una carta hoy, donde siempre te parqueabas No merezco tu perdón, quizás esto no cambie nada Por tu lado se acabó, pero por el mío aún no acaba No sé qué fue lo que dolió más, si fallarte o saber que no volverás Contigo sentí lo que con nadie, y termino igual que las demás Te quisiera querer, pero es que no lo sé hacer Quizás en otra vida tenga un cora que sirva Entonces venga y despídase bien Pa' que no me siga tu recuerdo, si salgo con otra baby Me voy pero siempre vuelvo, uno vuelve a donde fue feliz Me la paso fumando whip, pa' ver si el humo llega al cora De una vez me olvidó de ti, te quisiera querer Pero es que no lo sé hacer Y si lo de aquel día fue la despedida Entonces venga y despídase bien ¡Qué bonita voz! ¡Bravo! ¡Muy bonita!